Os voy a contar la historia de cuando perdí el frenillo. El frenillo, lo perdí. Tenemos dos frenillos los seres humanos. Ahí está el frenillo del pito y el frenillo del labio. Adivinad cuál perdí yo. Exacto, perdí el de aquí, el de la encía que está debajo del labio superior y fue por comer alita de pollo. Yo estaba tan tranquila, no me lo vi venir. Estoy comiendo alita, rica alita de pollo y de pronto veo sangre. Y yo, ¿qué? ¿Sangre? ¿Por qué? Y ese hilo, mi precioso frenillo del labio, ya no estaba. Se había rasgado completamente con el maldito hueso de pollo. ¿Por qué comemos carne? No lo sé. Simplemente quería contarlo y desahogarme. Y a ver si os queda algo. Algo que aprender de esto. Nada más, adiós.